¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a empezar! ¡Hola, hola, mis niños! Bienvenidos a un nuevo video de su canal, Maestros y Radiando Conocimiento. Y hoy los saludo desde la cocina porque vamos a aprender a ser ambientadores para nuestro hogar. Sí, hoy vamos a aprender a ser ambientadores para la casa. Y es que los profes de Maestros y Radiando Conocimiento siempre estamos pensando en enseñarles cosas nuevas y esas cosas que no se abro sean para que ustedes se las aprendan y se queden ahí con ese conocimiento guardadito, sino que ese conocimiento también se lo puedan compartir a la mamá, al papá, a la tía, a la prima o a los amiguitos para que ellos también aprendan algo nuevo. Así que prepárense porque les voy a decir a continuación cuáles son los materiales que vamos a necesitar para nuestros ambientadores. Lo mejor de todo es que los materiales que necesitamos para hacer nuestros ambientadores caseros los tenemos en nuestra casita. Así que vamos a empezar. Mucha atención. Los materiales que necesitamos son una naranja, bicarbonato de soda, clavos, miren, de los que se le echa al arroz con leche, agua, suavizante para la ropa, un recipiente como estos que yo lo llamo un spray, o otras personas le llaman un pulverizador, no sé cómo ustedes lo conozcan, pero necesitamos algo como esto. No necesariamente tiene que ser ni de esta forma ni de este tamaño, puede ser el que ustedes tengan en casita. Y estos son todos nuestros materiales, así que vamos a empezar con nuestra preparación. Para nuestro primer ambientador casero lo que necesitamos es la naranja. Y lo que vamos a hacer es introducirle a la naranja los clavitos, así de esta forma, con mucha, mucha fuerza vamos a hacerlo. Si no pueden, con solo su fuerza pueden ayudarse también de un cuchillo, teniendo mucho, mucho cuidado o pidiéndole la ayuda a un adulto responsable. Recuerden que el cuchillo puede ser muy peligroso y los niños no lo deben usar sin la supervisión de un adulto responsable. Y entonces vamos a ir poniendo todos los clavitos en la naranja. Les va a ir quedando algo como esto. Le pueden hacer formitas, todo lo que ustedes quieran para que les quede muy, pero muy bonito. Ya es cuestión de imaginación, miren esto. Yo elegí hacer un circulito. Miren acá como yo tengo mi naranja con los clavos. Luego de esto lo que vamos a hacer es apretarlo un poquito para que les salga un poquito de zumo a la naranja. Cuando lo tengamos así, vamos a buscar un platico o un recipiente en donde lo vamos a dejar. Algo así que se nos vea bien lindo. Y vamos a buscar el lugar en donde ustedes lo quieran ubicar. Puede ser en la sala, en la habitación, en la sala de televisión, en el estudio, en el comedor, en la cocina, en el baño, en el lugar donde ustedes quieran. Para que se sienta este olor, sí, lo pueden poner en un platico como estos, así bien bonito, que se ve de decoración. O también lo pueden poner en un recipiente de bello. Y aquí ya tenemos nuestro primer ambientador casero. Algo muy, pero muy bueno de estos ambientadores caseros es que son muy fáciles de hacer. Así que vamos con el segundo. Para esto necesitan el recipiente, una tapa mediadora, yo escogí esta, y el suavizante. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a contar tres tapitas de estas, llenas de suavizante, y se lo vamos a agregar a nuestro recipiente. Tres, por acá hay una, vamos con la segunda, y la última. Aquí ya tenemos nuestras tres tapitas de suavizante para la ropa. Ahora vamos a medir tres cucharaditas de bicarbonato. En un recipiente como este, plástico, o en un recipiente que la mamá les pueda prestar, vamos a adicionar tres cucharaditas como esta, de las pequeñas, de bicarbonato de soda. Tres cucharaditas de bicarbonato de soda. Por aquí ya tengo las tres cucharaditas de bicarbonato de soda. Lo que voy a hacer a continuación será adicionarle agua hasta la mitad, más o menos, y con la misma cucharita vamos a revolver muy, muy bien esta mezcla. Revolver, 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 revolver. Luego de que ya hayamos mezclado muy bien, lo que vamos a hacer es adicionar esto al recipiente, el cual ya tenía el suavizante. Vamos a adicionarlo. Vamos a revolver muy bien para que no se nos vaya a quedar nada, nada, nada en el asiento. Ahora vamos a tapar nuestro recipiente y vamos a seguir mezclando ahora estas dos sustancias muy, pero muy bien. Eso les va a ir dando una espumita. Nos debe ir quedando algo como esto. Lo último que vamos a hacer es llenar este recipiente de agua en su totalidad. Vamos a llenarlo y llenarlo. El resultado que les debe dar en casita debe ser algo como este. Y estamos listos para dárselo a mamá para que lo aplique en aquellas zonas como cortinas o tal vez manteles que ella quiera que mantengan un olor fresco y alivio. Así que espero que estas super ideas que tuvimos en Maestros y Radiando Conocimiento para hacer ambientadores caseros sea de mucha ayuda para todos ustedes que los aprendan a hacer y que le cuenten estos trucos a mamá, a papá, a la abuela, a la prima, a todos los familiares y aquellas personas que necesiten un ambientador casero en sus hogares. Recuerden que Maestros y Radiando Conocimiento tiene el mejor contenido para todos, todos ustedes y lo mejor es que siempre va a ser pensado en ustedes, mis niños, que son lo más importante que tenemos los profesores. Espero les haya gustado mucho, mucho estas ideas y que sean de gran ayuda para ustedes en casa. Nos vemos en otro video, así que vamos a despedirnos con nuestra canción de despedida. Con mi mano digo chao, chao, amigos, chao, amigos. Con mi mano digo chao, chao, amigos, chao, chao.